Hola, buenas tardes, bienvenidos a una tercera y última edición de Entre Cámaras y Perpetas. Soy Romina Aguer y acá estoy con mi compañero. Hola, buenas tardes. Esta vez en esta edición vamos a hablar nosotros sobre deportes alternativos, concentrándonos, enfocándonos un poco más justamente en lo que es el kickboxing, por lo que tenemos justamente un invitado, que es un experto en el tema. Nos va a ayudar en el tema. Después de tanto calor hemos vuelto. Sí, por ahí se nos ha demorado un poco nuestra estrategia de ir, pero por lo menos estamos acá para dejarles por última vez este año nosotros y luego se verá esta edición de Entre Cámaras y Perpetas. Bueno, por ahí tenemos que agradecer primero, antes que nada, a la gente que se ha acercado a través del mail o personalmente a dejarnos mensajes como Macarena, bueno, Macarena que es bastante insistente y por ahí también a Luis, que la verdad que ha sido uno de los que más nos ha incentivado a seguir con esto. Nosotros en esta edición, vamos a hablar un poco de él, del kickboxing, que tiene origen en Oriente, como la mayoría de los que son por ahí deportes alternativos o culturas alternativas, como hablábamos en el programa anterior, tiene origen en Oriente más que nada. Nace de lo que es el karate, como diferenciándose del karate y el Muay Thai. El kickboxing dice que fue creado como un derrope de contacto por parte del que era promotor de boxeo, Osamu Noguchi, para diferenciarlo del Muay Thai, que quería por ahí producir el Muay Thai en Japón, pero para el cual se puede crear algunas diferencias. En caso de que se introducía en Japón, justamente, él programó un combate con un dojo de karate, en el cual, bueno, si bien no resultó vencedor con sus luchadores tailandeses, en un futuro se pudo hacer un nuevo reglamento de este nuevo deporte de contacto, más que justamente un arte marcial estrictamente. Es un deporte de contacto, un deporte de ring, que toma muchas más cosas del boxeo que de lo que son las artes marciales. Por eso hoy trajimos a... A un invitado, un compañero nuestro. A un compañero nuestro y a un experto en el tema, a Nicolás, que nos va a introducir a nuestro invitado, y vas a formular las preguntas. Nicolás. Hola Juan, ¿cómo andan? ¿Romi? Bueno, hoy yo como practicante de kickboxing traje a mi entrenador, Julio Suárez, que es profesor de kickboxing, es mi entrenador personal. Y, bueno, le traje unas preguntas para hacerle, para que todos se entiendan un poquito más acerca de este deporte, que está muy bueno. Bueno, ¿tienes Julio? Hola chicos. Buenas tardes. Bueno, tenemos una serie de preguntas para el short. Bueno, adelante. Bueno, la primera es, ¿qué tipo de deporte es? El kickboxing, ya como él había comentado, es una derivación de lo que viene siendo el bolsillo tailandés. La diferencia que hay es que en el bolsillo tailandés se usa codo y rodilla. Y en el kickboxing se eliminó lo que es el codo, y el golpe de este codo y el de las rodillas. Si se hacen las patadas abajo, la patadas a la zona media y a la zona alta. Y en el tema de las manos, se hace con el bolseo común, que se ve con la televisión, con guantes, o sea, rectos, cruzados, esquives, todas esas cosas. Bien. Bastante gente a veces me pregunta cuando hablo del tema, si es un deporte olímpico. No puede ser un deporte olímpico. Es más, ya el taekwondo, el WTF, porque hay dos tipos de taekwondo, ya hasta el COI, el Comité Olímpico Internacional, está pensando como sacarlo de la mano. Y el kickboxing, tanto el kickboxing como el full contact, no pueden ser olímpicos, porque son deportes que son bastante violentos, y se prestan más bien para el tema del profesionalismo rentado. O sea, como el bolseo tiene sus federaciones, el kickboxing también tiene varias federaciones. Dentro de la federación es la más fuerte, es la WKO, la WACO. Y bueno, se compite como en el bolseo, por bolsas, o sea, por plata, cuando se es profesional. Siempre todos los competidores profesionales tuvieron que pasar previamente por el amateur.